Aplausos Aplausos Wow Oye Cocinaste allá Cocinaste No, yo no cociné Yo te guardé la carne cruda Ay Si, pero es que Esa carne está cruda, pero ablanda La está dura Pero mientras hay gente quejándose De que está blandita Te estoy dando carne viva Pero no, yo estoy muy molesta contigo Ni alguna otra mujer Pero muchacha, pero mujer, pero mujer de Dios Pero por Dios, de donde diablos te sale a ti Un hombre que pase el día entero trabajando Un hombre que, tu sabes que yo tengo Un taller de reparación de corta uñas Si, si Y me paso el día entero trabajando y tu que yo tengo otra mujer De donde diablos que yo tengo otra mujer De la falta de gusto de ahí me sale a mi De que tu tienes otra mujer No puede ser porque es que ningún hombre puede durar 15 días Y que la mujer se le esté floreando y que se le esté insinuando Y que tu no quieras hacer nada Eso segurito que hay otra mujer que tu tienes Pero de que otra mujer tu me estás hablando Mujer, tu no... El deber tuyo es cuando yo llegue aquí guardarme la comida y la vaina Y ya, porque... Me va a forzar el gusto Me va a poner una pistola en la cabeza el gusto No me forzar el gusto No se forzar el gusto El gusto cae cuando tiene que caer ya Pero vea cae esa... Eso es violencia de gusto lo que tu estas haciendo Pero el mundo tuya siempre esta caído No, 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 no me vayas con esa vaina Atienda lo que usted tiene que atender Que yo me mato trabajando para mantener esta casa Tu no sabes cuanto corta uñas tengo yo que repararme Si Alejandro no me vayas Esa es la excusa y mira como se va y me da la espalda Pero no, no te preocupes Aló Chifuá Chifuá Ven a cae manito para decirte una cosa Como que yo soy una estúpida Yo se que el esta con otra mujer Yo se que el esta... Atencion a los seres de esta casa Aqui acaba de llegar Chifuá No soy de aqui Tampoco de alla Hola amore como te se esta? Ay yo estoy mal Chifuá Que te pasa negra? Que te pasa? Mi marido no me quiere comer Ay dios Ay 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 Pero y por que echarle limon No se yo he hecho de todo Pero tu sabes una cosa Para mi que el tiene otra mujer Chifuá Pero quien Para mi que el tiene otra mujer El marido mio como que quien Ay flaco loco no No de verdad mire yo no creo eso Porque yo conozco a flaco loco De verdad el marido tuyo es muy serio Y yo puedo meter la mano en candela por el Meter la mano en candela con el chifuá Bueno si tu quieres meto las dos Pero de verdad a mi se me hace raro eso de que el marido tuyo de verdad No de verdad no 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 Chifuá No lo consumo no lo consumo no lo consumo Chifuá una gente que tenga quince dias que no manosea a su mujer que tu crees que es? Esta cansado more esta cansado Deja de cansar Los hombres se cansan Tu me entiendes? Mira de verdad Mira de verdad Yo no se Yo no se pero lo que tu estas diciendo puede ser algo comprometedor Porque tu marido Yo nunca lo he visto en eso a el No no Dije con otra mujer No con otra mujer no Yo nunca lo he visto Y lo dudo Ema mira Pero que los pájaros se aventó en los barrios Y que tu no sepa que el esta con otra mujer Por eso te lo digo porque yo lo se todo more Ema mira yo lo que voy a hacer Yo voy a salir por ahí Y desde que yo vea a tu esposo Yo lo voy a grabar Y te voy a dar y le voy a dar seguimiento Porque yo 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 se muy bien de que el no esta con otra mujer Ay tu haces eso por mi chifuá Claro que si amor Ay pues esta bien Esta bien Esta bien manita Ayúdame ahí por favor Porque de verdad yo no quiero dejar mi marido A ver me costó mucho Yo tener que llevarlo a esos 3 libras que cogió Tranquila amor Yo voy a hacer ese trabajito por ti De verdad Ya tu sabes Amorita Esta bien chifuá Se va chifuá Ay tu tu ves Eso son los Por eso siempre cada mujer tiene que tener un pájaro atrás Si Yo tengo mi pájaro atrás y se llama chifuá No chifuá No chifuá Da la vuelta chifuá Pero eso esta regao El que? Que le estan pegando los cuernos feos Tu ves yo sabia Yo sabia Yo sabia Yo sabia Eso esta regao En el barrio esta regao Y saben con quien es? No regao Saben con quien? Yo creo que con una mujer Ay yo sabia Yo sabia Pero Y usted tiene prueba de eso? Porque chifuá Que sabe todo Es que eso lo sabe el barrio entero Menos usted vecina Pues yo sabia Yo sabia Que esa falta de Pero mire Como yo soy una vecina tan buena No es porque me gusta el chisme No no me imagino Es una persona que va a la iglesia los domingos Si claro Yo voy a salir allá afuera Y lo voy a grabar Desde que lo vean Y ya usted sabe el que es Y se lo voy a enseñar Está bien Porque usted tiene que despertar Bien vecino Está bien vecino Yo se lo voy a enseñar Muchas gracias Hablamos Tu ves yo sabia Yo sabia Que ese pequeño chisme venia Tenia que venir aqui Ve aca Eh? Para donde tu vas? Para la calle Voy a hacer una diligencia Ah si a verte Con la mujercita que tu tienes por aqui Pero diablo Que te calles con la vaina Que no tengo mujeres Claro que tu tienes mujeres Que yo no estoy saliendo con ninguna mujer Sácate esa vaina de la cabeza Que ningun ningun aqui viene una pequeña informacion De que tu estas saliendo con una mujer por ahi Ah pues tu te vas a llevar de los chismes de la calle Claro que si que tengo que llevarlo Pero no tranquilo Vete con dios Pero claro que me voy Claro que si vete Tu lo que te loca Alucinando Si esta bien lo que te loca Si tu mueves a mi cara loca Suéltame en banda Que solte en banda Esta bien No te preocupes No lo estoy con ninguna mujer ya Cállate la boca con eso Mi encamara decía mamá No se cree que jugo Pero nada Tranquilo A ver Que fue chifuá Olvídate de eso Olvídate de eso de verdad Porque yo lo di a el Y no Y no No anda con ninguna mujer Créeme de verdad No anda con ninguna mujer Asi que suelta eso No te preocupes Porque yo no entiendo Porque eso se le hizo un permiso Pero chifuá No anda con ninguna mujer mi amor Pero aqui vino una vecina Y me dijo que si Que le andaba con una mujer chifuá Yo te lo dije chifuá Es que las mujeres son como locas Comprobado vecina Le están pegando los cuernos 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 Míralo ahí chifuá Que esta saliendo con una mujer Ven a ver el videito Ese es su marido Chifuá Y tu no me dijiste a mi que no Que no Que él no estaba saliendo con ninguna mujer No mi amor No esta saliendo con ninguna mujer Esta saliendo con chifuá Y yo no soy ni de aqui Tampoco de alla Ay pero míralo ahí Y digan que no era con una mujer Que tu me estaba engañando Me estaba engañando con chifuá Yo te dije que no era una mujer Es con chifuá Que ni fuá ¡Gracias!